¿Ya está de vuelta? Ha descansado poco, pero me alegra que esté de vuelta. Ciberlife, 5 de noviembre, 3 y media de la tarde. Memory Reset. Iniciando sistema. Es el asistente doméstico de más alta gama. Puede cocinar 10.000 platos diferentes. Venga, Sogui, vámonos. Y se encarga de los deberes de los niños, desde primaria hasta la universidad. Vaya, cariño, es increíble. Exactamente lo que necesitamos. ¿Cuánto ha dicho que cuesta? En este momento tenemos una oferta especial para esta gama de 7.999 dólares, con financiación sin intereses a 48 meses. Tiene dos años de garantía en piezas y mano de obra. Nos lo llevamos. Una elección que realiza los servicios de emergencia en caso de robo o si detecta humo. Perdone, ¿cuánto cuesta ese de ahí? El MP800 es un poco más caro, pero tiene otras funciones. Gracias. Venga, y se lo enseñaré. Es más caro y tiene muchas funciones. No me gusta este tipo. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente, tonto. Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Vale. ¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400. Registra tu nombre. Cara. Me llamo Cara. Qué mala pinta tenía ese tío. AX400. En conmigo. AX400. Gracias por ver el video. Qué bien construidos están todos los escenarios. Son realmente impresionantes. Todo hay que decirlo. Visualmente es un juego muy bonito. 5 de noviembre de 2038. 9 y media de la mañana. Ve a la tienda de pinturas Bellini. Vamos a aprovechar que está en verde. Y cruzamos. Pulsa R2 para usar el GPS. Bien. Recoge el pedido. Y parece que por aquí tenemos como una especie de objetivo secundario. Vamos a acercarnos. A ver qué encontramos. Human Music. One dollar to hear. Música con alma. Una canción bonita. Estilo country. Me gusta mucho el country. James y Carter. Es nuestro dios. Debía servir a los hombres. Pero se convierte en nuestro nuevo amo. ¿Por qué me miras así, demonio? Sé lo que eres. Puedo ver en tu interior. Eres aquel que nos acercará a la maldad. Tú eres aquel que aniquilará a Detroit. No vale. Pues nada. Discriminación. ¿Dónde? Parece que estamos ya cerca. Ahí vemos el cartel de Bellini Paints. Y ahora ya lo vemos más en grande en esta tienda azul. Vamos allá. Identificación confirmada. Aquí tiene el encargo 847. Son 63,99. Por favor, confirme el pago. Vale. Confirmamos. Pago confirmado. Transacción completada. Hemos pagado por Bluetooth con la cabeza. Sí, señor. Esto es el futuro. Nos marchamos. R1 para cambiar el ángulo de la cámara. Vale. Muy cómodo. Bienvenidos. A ver a dónde tenemos que dirigirnos ahora. Vamos a parar y miramos. Coge el autobús a casa. Vale. Parece que está allí al fondo. Además vemos un autobús al fondo. A 45 metros. Vamos allá. Manifestantes. ¿Cuándo lo queremos? ¿Qué pasa? ¿A dónde crees que vas? Policía denuncia. Coge el autobús. No lo digas. Mira, tenemos uno de esos montones de chatarra. Policía denuncia. ¿Qué hijo de puta eres? Nos quitas el trabajo, pero no te mantienes en pie. Por orgullo yo me levanto. Policía denuncia. Hola. A ver, perra, déjame levantarme. ¡Echá la patada! No pasa en ningún sitio. Te voy a reventar, hijo de puta. Sí, destruido. Hazlo. Vale. Ya basta. Menos mal, agente. Déjenlo. Tiene que aprenderse la lección. Si lo dañan, tendré que multarlos. Eso es todo. Una multa. Tu trabajo es el siguiente. Y te joderás. Seguro. Vamos a andar. Una multa es todo lo que vale la vida de mi androide. Bueno, vamos al autobús. Los androides nos roban el trabajo. A ver si llegamos a hacer que se vaya. Tenemos familias que han inventado. Los androides... ¿O no? Parece que da igual. Ahí llega nuestro nuevo autobús. Compartimento de androides. Adentro. Ahí Dios, están en una caga. Los ponen ahí como si fueran cosas. Que en cierto modo son cosas. Pero oye. Tienen sus sentimientos. Sus cosillas. Pues parece que este va a ser un capítulo breve. Matices de color. Marcos coge. Marcos coge el autobús. Marcos coge el autobús. Los manifestantes acosan a Marcos. Recoge el paquete. El predicador le grita a Marcos. Escuchamos al músico callejero. Y visitamos la tienda de pinturas. Además de este paseo por el parque. No sé qué es lo que me he saltado. Sinceramente. Si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios. Así podré saberlo al menos. Aunque no lo haya disfrutado. Y con este final de este capítulo matices de color. Yo me despido. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado. Que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!